Que más te gusta, te lo traje en esta tarde, en ese primero de mayo, si señor, desde Sachuna, Piura, escúchalo, Agua en Vivo, para ti ¡Gene Guadalupe! Escuche tu voz, por el teléfono, puse la canción, que me pedías, llamas a la radio, todos los días, por el teléfono, y mi corazón, comparte contigo, Escucho tu tristeza, extraño tu voz, y ya estoy tarde y no llamas Sí, escucho tu voz, siento tus caricias, y quiero conocerte Sí, escucho tu voz, siento tus caricias, y quiero conocerte Escuche tu voz, por el teléfono Miren y suena el teléfono y no llamas Miren y suena el teléfono y no llamas Hombres y mujeres, de la mano hacia arriba y la palma Y la palma, la palma, sí, sí, arriba Agua Marina Vuelve Y la palma hacia arriba, quiero ver Soy un títere de tus caprichos No te importa lo que siento, siempre está diciendo todo lo que debo hacer Soy un títere lleno de rabia, por las cosas que tengo que hacer Soy un títere lleno de rabia, por las cosas que tengo que hacer No te gusta lo que digo, todo está prohibido, quiero misilos romper No te gusta lo que digo, todo está prohibido, quiero misilos romper Y eso dice Títere, títere El teléfono está en mis manos y lo bajaré Títere, títere Soy un títere lleno de rabia, por las cosas que tengo que hacer Y tu teatro ya no está bien Agua Marina No baila, no baila la gente de este bello Muy bien Y ahora sí queremos saber Queremos observar